El abuelo tiene un plan El abuelo tiene un plan El jueves a las 22 horas, días de Navidad En algunos bares la sirven con gabardina y... ¡Camba! ¡Bien! Cuando una persona trae mala suerte ¡No! Tabú de MB, el juego de las palabras prohibidas A veces la música emociona más que las palabras Clásica Las mejores piezas e intérpretes en versiones integrales Con la primera entrega Bach, regalo del bolero de Rabel Por Karajan Clásica Como la moda Es Racer Como la fiesta Como el deporte Es Racer el regalo Es el estilo No empujes Como se lo diga mi primo Te vas a enterar Tu prima Y a mí que tu primo Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho Bebe fruta Bebe energía Bebe zumo sol Puro zumo de frutas Con toda la energía del sol Este es mi primo El de zumo sol Zumo sol Puro zumo de frutas Con toda la energía del sol Y yo también estoy tomando mucho zumo sol, ¿eh? Mis canciones favoritas De Richard Kleiderman Solo un artista como Richard Kleiderman Puede crear ambientes musicales de gran belleza Richard Kleiderman En tu tienda de discos No te sorprendas Mira dentro de tu televisor Hay muchas cosas que son invisibles Como la suerte El amor La paz O el espíritu de la Navidad En estos días Compártelas Once Las cosas más bonitas Son invisibles Egoíste ¿Oú es tú? Contra tú, miserables Vos guardas a la cara Vos brazos 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 Contra tú, egoíste para el hombre. Chanel, para el hombre. Porque siempre has confiado en nosotros para alimentarles con lo mejor. Porque ahora, más que nunca, queremos dejarte con buen sabor de boca. Por eso, estas Navidades, los productores de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades quieren que des la campanada. ¡Felicidades! Deja de hablar y quítate la ropa. ¡Ya! Este es un país libre. Sensación de vivir. Soy un tío con suerte, ¿sabéis? El viernes, a las 22 horas, días de Navidad... ¡Fiesta con Telecinco! Es un engendro de laboratorio. Una criatura monstruosa, que no puede ser descubierta. Pero ahora está en libertad. Hola, ¿quién te ha dejado salir? Tendrá que ser destruida. Quimera. El horror ya está entre nosotros. Mañana y el jueves, después de entre hoy y mañana, días de Navidad... Me subieron en un coche con los ojos vendados. Encontraron el microfilm. ¿Y después? El contacto era un viejo músico. Hicieron una llamada. Marcaron el 635-7403. ¿Alguna otra cosa? Sí, el coche. Era rápido, muy amplio. Un Citroën ZX. ¿Cómo lo sabe? Lo sé. Citroën ZX. Nacido campeón. El tiempo es tuyo con Citizen Chronograph. Relojes multifunción y multialarma que ponen en tus manos el dominio del tiempo. Citizen Chronograph. Nunca tuviste tanto poder sobre el tiempo. Citroën Cronograph. El dominio del tiempo. Coche. Carruaje de cuatro ruedas. Si esta es la definición de un coche, al nuevo Renault Express habría que quitarle. La dirección asistida, el aire acondicionado, las lunas tintadas, el motor energy de 80 caballos e incluso la capacidad de cargar hasta 775 kilos. Ahora, o te dejas llevar por un carruaje de cuatro ruedas o disfrutas del placer de vivir el nuevo Renault Express. Desde solo 975.000 pesetas, nuevo Renault Express, la nueva definición de un coche. Contra la tos, fórmula 44. La eficacia VIX en pastillas. Ver composición. No administrar a menores de 6 años. Entre nosotros, no todos los juguetes cumplen muchas de las normas de seguridad existentes. Pero usted puede estar seguro con cualquier juguete de Fever. Por ejemplo, su nueva silla de paseo, Comple, es la única, repito, la única que cumple todas las normas de seguridad españolas y de la comunidad europea. Y es así porque con los niños no se juega. Globe. La nueva fragancia para hombre. De gozas. Desde que descubrí Mantequilla Pascual, mis hijos disfrutan con la mantequilla. Pero tiene que ser Mantequilla, Mantequilla, Mantequilla Pascual. No se parece a ninguna, porque solo leche Pascual puede hacer una mantequilla así. Ya podemos disfrutar el sabor de la mantequilla, de verdad. Mantequilla Pascual. Y es una suerte que a los niños les guste tanto, porque hay pocos alimentos tan naturales y tan nutritivos como la mantequilla. Con Mantequilla Pascual se recupera el placer de tomar auténtica mantequilla. Mantequilla Pascual. Mantequilla, Mantequilla. Al acabar el año, fíjate lo que pasa mientras caen las doce campanadas. Porque te pueden caer doce millones que te van a poner en casa. Es un regalo de Telecinco y Coipe por un nuevo año mejor. Presten muchísima atención. Un millón por cada campanada o un millón por cada mes del año 92. Sigue las campanadas de fin de año que Telecinco transmitirá en directo desde la Puerta del Sol. Y estate atento. Si nos dices qué ocurre durante la retransmisión, podrás ganar doce millones de pesetas. ¿Qué cómo? Puede ser muy sencillo. Escribe una carta al apartado de correo. 78.026 de Madrid antes del 8 de enero. Diciéndonos qué pasó en tu pantalla durante las doce campanadas. Y así podrás ganar doce millones de pesetas. No te lo pierdas las campanadas este fin de año porque te puedes hacer millonario con Telecinco. Hasta pronto. Estas navidades, Telecinco se viste de fiesta cada día. Pero para el domingo 29 os hemos preparado la fiesta de las fiestas. Gran gala, queridísimos 91. De la mano de Jesús Puente, Belén Rueda y Arancha del Sol, conoceremos a los diez españoles más queridos por todos vosotros. Y para celebrarlo por todo lo alto, con la mejor música, con fantásticas atracciones internacionales y el humor de gala, hemos invitado a los más grandes. Diana Rous, Paloma San Basilio, Sergio Dalma, Manolo Escobar, Los Sabandeños, Tito Valdés, José Luis Col, Rafael Aparicio y Quique Camoiras y un sinfín de sorpresas. Queridísimos 91. La fiesta de las fiestas en Telecinco. Porque tú lo has querido. El domingo a las 21.30 horas, días de Navidad. Fiesta con Telecinco. A todas mis máquinas les pido la máxima perfección. Por eso tengo el nuevo Radiant Dakar. Con caja de acero. Sumergible a 100 metros. Y ahora también con cronómetro. Con Radiant llegarás donde quieras. Glove. La nueva fragancia para hombre. De gozas. Coche. Carruaje de cuatro ruedas. Si esta es la definición de un coche, al nuevo Renault Express habría que quitarle. La dirección asistida. El aire acondicionado. Las lunas tintadas. El motor energy de 80 caballos. E incluso la capacidad de cargar hasta 775 kilos. Ahora, o te dejas llevar por un carruaje de cuatro ruedas, o disfrutas del placer de vivir el nuevo Renault Express. Desde solo 975.000 pesetas, nuevo Renault Express. La nueva definición de un coche. No le llamaré nunca más. No le llamaré nunca más. No le llamaré nunca más. Para hombre, Colonia Boomerang. Siempre hay respuesta. Mira la obra. Mira la moda. Pulsar. Mira, muñeca. Olimpo. Cinturones para hombre. O de toalette, 18. Prepárate a gustar. Me va este rollo, Randy. ¿Sabes por qué? Porque entre pillos anda el juego. ¿Algún problema, agentes? El problema son ellos. Le haré un regalo de Navidad que nunca olvidará. Es la técnica del litro de sangre. Con Danny Croy y Eddie Murphy. ¿Queréis que rompa algo más? No. Entre pillos anda el juego. Oiga, ¿seguridad? Felices Pascuas. Mañana, a las 15.30 horas, días de Navidad. Fiesta con Telecinco. 31 de diciembre, el último día del año. El colofón a 365 días del mejor espectáculo. A las 11.00 horas, los padrinos, con Gabi, Fofó, Miliki y Fofito. A las 20.00 horas, especial entre hoy y mañana, con las mejores imágenes del 91. A las 20.50 horas, un VIP Nochevieja, lleno de fiesta y color, con las tradicionales campanadas de medianoche y un sorteo donde puedes ganar el coche de tu vida. Y para acabar, cita con Lina Morgan. La llamaban la madrina. 31 de diciembre, el preludio a un año nuevo, lleno de alegría y espectáculo, en compañía de tu pantalla amica. O de Toilet Rasgo, de Puch. Libertad de expresión. ¿Es esta la nueva estrella de la COPE? ¿O esta? ¿O esta o esta? La nueva estrella de la COPE tiene mil caras. Las de todos los profesionales que cooperan para hacer COPE. Cadena COPE, porque la radio es cooperación. Colonia Esparta. Tú eres mi hombre. Lo más del dúo dinámico, los platters, Nino, Bravo, Nancy, Sinatra, Adam, Mina. Lo más de los 60. Y también lo más de los 50 y de los 70. El no va más. Borja, te espero a las 10. Bacel. Bacel. International Watch. Lontem, longtemps, longtemps A veces la música emociona más que las palabras. Clásica. Clásica. Las mejores piezas e intérpretes en versiones integrales. Con la primera entrega, Bac, regalo del borrero de Rabel, por Karajan. Clásica. Los extremos se atraen, es verdad, aunque nunca pensamos igual. Lo que quieres tú, no lo quiero yo. Sin embargo, estamos de acuerdo en algo. No sabemos tú y yo, nuestro Martini es rojo. Tejo. Los extremos se atraen, es verdad. Y no lo que quieres. No sabemos que las palabras reopen. No! Lo que quieres que te pique. Lo que quieres que te dañe una, es verdad. Lo que quieres. Lo que quieres. Lo que quieres. Lo que quieres. Cómo te das. ¡Ahí va Bipo, Bipo! ¿Cómo te gusta el biberón, eh? Claro, así te da tanto hipotragón. ¿Y ahora? A ver, Edelcito. ¡Muy bien! Estás contenta, eh. ¿Pero ya tienes hambre otra vez? ¡Toma! ¡De prisa! ¡Dame el biberón para Bipo! Kevin Costner, Oscar al Mejor Actor 1991 Telecinco estrena en televisión la película que le consagró Los intocables de Elliot Ness Los únicos que lucharon contra Al Capone ¡Quiero que encontréis a ese niño bonito de Elliot Ness! ¡Lo quiero muerto! Los intocables de Elliot Ness Mañana, a las 21.30 horas, días de Navidad ¡Fiesta con Telecinco! No se los pierdas. Bip Nochevieja Un superespecial de lujo O sea, de Telecinco En el que vas a encontrar de todo Para que la última noche del año sea una fiesta inolvidable La noche de tu vida Junto a Emilio Aragón Talía Gila La década prodigiosa Las virtudes El ballet de la escala Azúcar moreno Cantores de Hispalis Greta y los Garbo María del Monte Pérez Los Amaya Los Chunguitos Paemino y Cansado Los Montoya El dúo dinámico Esperanza Roy Y así Hasta más de 20 superactuaciones Pero además Los grandes sorteos del año 12 Mercedes que pueden ser tuyos Uno Cada 15 minutos Entre las 9 Y la media noche Y 12 millones de pesetas Por las campanadas De la Puerta del Sol VIP Nochevieja Conexiones Vía satélite Con el exotismo De las mulatas del Tropicana En La Habana Con el ritmo Y la belleza De la escala En Río de Janeiro Y con la magia De Shifri y Roy En Las Vegas Y finalmente El irresistible humor español De Tulina Lina Morgan Para que no decaiga La fiesta más grande De Telecinco VIP Nochevieja El martes A las 20.50 horas Días de Navidad Fiesta Con Telecinco Existe un tópico Que es que te mata lentamente Pero es todo lo contrario Te mata muy rápidamente Te va matando Y cuando quieres darte cuenta Ya estás tan metido en ello Que no Que no puedes salir A no ser que te lo propongas realmente Y seguro que si te lo propones Puedes salir JBL y Harman Kardon Irresistible sonido americano Desafío Fuerza Tensión Precisión Belleza Así es el deporte Y así es la colección Sportec de Seiko Reloje Seiko Sportec Una creación exclusiva Para los que aman el deporte Vive el campeonato del mundo De Fórmula 1 Compite a través del desierto Con auténticos todoterrenos Disfruta las sensaciones Del mundial de rallies Con Scalectric Ahora con mando por radiocontrol Y coches con luces ¡Bien! Glove La nueva fragancia para hombre De Rojas De Rojas Olimpo Con cinturones para hombre A veces la música emociona Más que las palabras Clásica Con la primera entrega Bach Regalo del bolero de Ravel Por Karajan Clásica Martes 31 La noche de tu vida En Telecinco Vale, y de nuevo con ustedes Compartiembre del reto